de usuarios, de regantes, acabamos de recorrer una parte de Sarumilla. He escuchado a los agricultores, he escuchado a algunos campesinos sobre la problemática que tienen. Entonces, no basta con lo que ya se ha avanzado en presupuesto de agricultura. Sabemos que Tumbes probablemente es la región más pequeña del país, pero es la región donde se inicia la patria, es una región que hoy día compite con las regiones norte o sur de Ecuador y que básicamente está viviendo del banano orgánico, del limón, de la agricultura, ahora ha entrado el turismo y eso también está generando crecimiento económico. Sin embargo, nos trae una serie de retos que tenemos que resolver juntos. Yo solo no les voy a resolver el problema, eso se lo dije también de candidatos. Teníamos que trabajar juntos. Así que nadie debe estar ocioso y simplemente reclamar. Todos tenemos que trabajar juntos, desde sus autoridades locales, regionales, los agricultores y trabajar con transparencia, sin corrupción, sin nada de cosas que amarren y destruyan la esperanza del pueblo. Porque la gente ya está harta, está cansada de trabajar el día, sudar, como se dice acá, sudar así fuerte y no ver resultados en su casa, en su economía. Por eso, para nosotros es importante el desarrollo de Tumbes. Y nos comprometemos, ya que me han dado las llaves de la ciudad, ojalá me hubieran dado las llaves de la bocatoma también, pero bueno, con las llaves de la ciudad me basta. Me han declarado hijo predilecto, así que mi compromiso todavía es mayor con Tumbes. Y lo que vamos a hacer es justamente avanzar en los proyectos que se están trabajando. El proyecto internacional o binacional Puyango Tumbes, tenemos que resolverlo, pero sin corrupción. Por eso estamos pidiendo que la Contraloría intervenga el proyecto. ¿Cuántos años ya tiene el proyecto binacional Puyango Tumbes? Y no hay nada. Se contrató empresas que hoy día no han avanzado, no tienen estudios de factibilidad correctos, y por eso necesitamos meter la Contraloría, porque no voy a poner un sol del Estado si eso huele a pescado malogrado. De igual manera, el proyecto Margen Derecha, ya le he dicho a Gerardo, resuélveme el problema de los manglares, porque no quiero que Tumbes se quede sin manglares. Sigo con el día Gerardo en entregarme el proyecto sin daños medioambientales. Y entonces, ahí sí vamos juntos. También hemos visto el tema de la bocatoma. Dos años o tres años que no se resuelve el problema. Eso, Milton, tenemos... Quiero regresar en tres meses máximo y con la solución a este problema. Así que, por favor, resuelve ese problema. Y a Surin, ¿tú vas a candidatear algo? Ya, no va a candidatear a nada. No hay, entonces, el interés político. Lo que sí tiene que haber es el interés nacional para que se resuelva el problema. Porque falta 10% nada más. Y por 10% estamos amarrados dos años. Comprendo a los agricultores que están asados, fastidiados, porque no se resuelve el problema. Por eso, vamos a meternos en ese tema, a resolver la bocatoma, y que de una vez funcione como tiene que funcionar, para regular el agua del canal y el agua del zarumilla. Esos son compromisos que tenemos que trabajar. De igual manera, ese puente, ese puente que requiere... ¿Qué sitio? La verdad que no los escucho. ¿Qué sitio? ¿El puente del río Tumbes? Allá. ¿Uña de quién? Uña del gato, no uña de los choros. Así tiene que ser. Pero el crecimiento económico también nos trae problemas de seguridad. Y tenemos que resolver el tema de la seguridad. Por eso, Edmundo tomó la palabra, creo que ya se firmó el convenio hace una semana con el Ministerio del Interior, y se va a construir en ese terreno que ha donado la escuela de suboficiales de nuestra policía. Porque sabemos que hoy día ese local actual donde funciona la escuela no tiene servicios básicos, no tiene servicios sanitarios, etc. Y hoy día hemos ampliado inclusive las plazas para que jóvenes vayan a ser policías. Tenemos que resolver prontamente este tema a fin de darles comodidad, darles local adecuado a nuestros jóvenes que van a luchar contra la inseguridad. Desde aquí mi saludo a todos nuestros policías, a nuestros serenazgos y a nuestro ejército peruano que está allí. Que tienen que luchar juntos contra la inseguridad ciudadana. ¡Pero no basta esto! Tenemos que trabajar los programas sociales, los programas sociales que requieren llegar a todos los rincones de Tumbes. Hemos iniciado el programa Pensión 65. Pensión 65 ya está en Tumbes, está en Sarumilla. Pero sabemos que todavía hay adultos mayores de 65 años que requieren de esa pensión. Allí tenemos que trabajar juntos con sus alcaldes para que los empadronen y podamos incluirlos. Porque yo no puedo así nomás por tu cara empadronarte. Si fuera mi plata no hay problema. Pero como es plata de todos no puedo hacer eso. O sea, no me puedo guiar por tu cara. Tiene que haber un padrón porque si no se meten gente que no le corresponde. Y el Estado no tiene plata para pagarle pensión al que tiene plata. Entonces también en los programas sociales tenemos que luchar contra la corrupción. Porque si no se malogra. Asimismo ya entró el programa Beca 18 a Tumbes. Y hoy día tenemos becarios, tenemos jóvenes que están recibiendo este programa para darles una oportunidad de estudios superiores a los que en otras condiciones no hubieran tenido oportunidad de ir a una universidad, de ir a un tecnológico. Hoy día les estamos dando y vamos a expandir más Beca 18 para que llegue a tu hijo, para que llegue a tu hija. Porque sabemos que el hombre de campo se saca el alma trabajando y muchas veces no tiene plata para pagar la universidad de sus hijos. Allí entra el Estado a trabajar con ustedes con Beca 18 para los jóvenes que tengan talento. Eso se está expandiendo ya. El mundo nos ha dicho que tienen un problema con los alcaldes del canon porque les han reducido el canon. Vamos a verificar en Lima y si tienen razón les restituimos ese remanente que les habrían reducido para que eso vaya a obras. Para que vaya a obras y no a plazas, monumentos que es lo que hoy día más abunde en el Perú. Necesitamos trabajar lo que es el agua y el desagüe. Por eso estamos instruyendo a nuestro ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento a que apure más los proyectos de saneamiento de agua y desagüe que es lo que requiere nuestra población. Eso lo hacemos de la mano con los alcaldes. Pero repito, no podemos aceptar proyectos como en una región vecina cercana a Tumbes donde se pelean el municipio y las tuberías están expuestas, las zanjas están abiertas. eso no es posible, eso tenemos que repudiar y en otros lugares donde también por peleas o por sobrecostos se paralizan las obras. Eso tenemos que desterrar de Tumbes porque si no, no va a haber agua y desagüe. Por eso el proyecto de agua y desagüe, proyectos de desarrollo productivo, tenemos que trabajarlos juntos. Por eso es que nosotros tratamos de trabajar de la mano con el gobierno regional elegido por ustedes, de los alcaldes elegidos por ustedes para que los proyectos lleguen a ustedes. Ese es mi trabajo. Pero también la gente tiene que apoyar. Tenemos que trabajar juntos. Por lo tanto, juntas de regantes, juntas de usuarios, todos tenemos que trabajar juntos. Y si es necesario que los alcaldes nuevamente vengan a Palacio coordinar con nosotros, perfecto, Edmundo, que vengan ustedes la próxima semana, los recibimos nuevamente para acelerar todos esos convenios que hoy día estamos trabajando con ustedes. Desde aquí, desde aquí, quiero agradecerles a todos ustedes que me permiten darle la oportunidad a ustedes. Porque ustedes me permitieron, gracias a sus votos, estar aquí presentes, estar aquí parados. Gracias a ustedes yo estoy aquí y por eso vamos a seguir trabajando por Tumbes. Muchas gracias a todos ustedes y que viva Tumbes y que viva el Perú. Muchas gracias. Han sido las palabras del Presidente de la República, Edmundo Malatazo, quien ha destacado la importancia de luchar contra la corrupción, no solamente en la ejecución de las obras de irrigación y de mejoramiento de la bocatoma del río Sarumía, sino también en los programas sociales para evitar que existan filtraciones que afecten el desarrollo adecuado de esta implementación de programas sociales como Pensión 65. En este momento le hacen entrega de presentes al Presidente Ollantumala. Asimismo, el alcalde de Casitas se hace presente como un centro de Pachacol al Presidente de la República. Continúa la entrega de presentes al Presidente al Presidente de la República de la Comunicía cancersc